La pretemporada la arrancamos hace tres fines de semana atrás, bueno, hace tres semanas estamos en pretemporada. Las chicas se están incorporando ahora al equipo, ya tenemos fechas importantes, el torneo arranca en 15 días, tenemos un regional también ahora en un mes y medio, así que bueno, afinando todo para encarar el año de la mejor manera. Bien, justamente la pretemporada en qué punto está, ya me imagino que prepararon muchísimo lo que tiene que ver con los físicos y ahora vemos trabajos con pelota. Bien, no, siguen haciendo pretemporada, estamos todavía abocados a lo que es el físico técnico, por lo menos en mi parte, en mi área, pero ahí el profe trabaja un poco más específico. Vamos a empezar a trabajar hockey a partir de la semana que viene, si ya más táctico, la importancia de ahora, bueno, es hacer todas actividades preventivas a lesiones, que las chicas empiezan a volver a ritmo, esa es la importancia de ahora. Bien, hubo modificaciones en el cuerpo técnico, Maxi, no sé si por ahí me querés comentar eso. Sí, el PF ahora está Juan con nosotros, una persona que, bueno, conozco hace un par de años, viene ya jugando conmigo allá en el club en el Asalle, tenemos más o menos el mismo criterio, así que muy entusiasmado por este nuevo conjunto. Bien, ¿con cuántas jugadoras contás aproximadamente en este plantel superior? Bien, y estamos rondando en las 30, por ahí falta la confirmación de algunas, otras están volviendo de vacaciones, pero calculamos que vamos a tener unas 30, 32 fichadas. Bien, ¿y cuáles van a ser los objetivos para este año? Me decías que tienen ahora un torneo regional, que eso también es importante para ustedes, el Dos Orillas, bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos que se plantean? Bien, no, claramente el torneo Dos Orillas, que es con el que arrancamos, va a ser un torneo de preparación para lo más importante que es para nosotros, que es el torneo asociativo, que, bueno, el objetivo es ir a ascender, no es otro que con la primera conseguir el ascenso. Bien, y bueno, por último, este es tu cuarto año, si no me equivoco, en Argentino, bueno, me imagino que estás satisfecho por el trabajo que viene haciendo vos y todo tu equipo de trabajo. Sí, la verdad que sí, siempre estuvimos a la altura, siempre en todos los torneos que jugamos, a Argentinos fue un nombre de temer, siempre estuvimos ahí peleando la punta, creo que por unas cuestiones de detalles no se nos termina dando determinados resultados, pero bueno, vamos a trabajar duro para este año poder lograrlo. Como decís, bueno, hace cuatro años sí que estoy, arranqué en el 2020 justo con la pandemia, tuve dos años de casi virtualidad, el año pasado, aunque no parezca de los cuatro años, fue mi primer año entero de trabajo, así que en este segundo año de plenitud vamos a buscar el ascenso. ¿En estos días antes de la competencia tienen algún partido amistoso o, bueno, van directamente a jugar? Sí, el jueves jugamos contra UNL para arrancar y el fin de semana que viene ya tendremos otro amistoso que estamos ahí buscando. Bueno, Max, muchas gracias por tu tiempo y, bueno, ese día fue que a las chicas están entrenando, por favor, muchísimas gracias y, bueno, esperamos siempre que nos aguanten como todos los años.